a esas cosas que ahora mismo tengas. Así que ya sabes que puedes marcar el 806-499-880 que el lunes a las 11 y cuarto de la mañana, de 11 y cuarto a 12 y cuarto voy a estar otra vez con todos vosotros pero que si este fin de semana tenéis la necesidad de poneros en contacto conmigo apuntar este teléfono porque es algo sumamente importante, siempre voy a estar ahí si yo no te puedo coger el teléfono porque está haciendo otra cosa bueno pues automáticamente tengo cuatro compañeras que lo van a recoger siempre van a ser las mismas y siempre vas a tener esa intimidad, esa llamada pero siempre con nosotras, con algo en lo que nosotros pues no, pues vas haciendo esa fiabilidad te vamos dando los datos concretos y concisos, son personas que están ahí recogiendo el teléfono tienes a Marga Durán, alguien muy especial, una madrileña estupenda que te va a contestar a todas esas necesidades que tengas porque aparte de tener esas cartas inmediatamente ahí preparadas para ahí tiene el don de tener unas premoniciones impresionantes ¿quieres probarla? 806-4998-80 tienes también como compañera de Alejandra Martín a Laura Mascaró una persona que además tienes, que está en el País Vasco y te va a dar unas precisiones importantes porque esta gente que siempre estamos por aquí por el norte ya sabes que nacemos con esa intuición especial Mariola Lucas, alguien que vas a tener una mediunidad impresionante Iria Pazos, una meiga gallega, lo tienes todo en este gran equipo que formamos con Alejandra Martín que soy yo, que estoy en directo contigo en Teleasturias y que te recuerdo algo muy importante la semana que viene de lunes a jueves voy a estar contigo a las 11 y cuarto de la mañana de 11 y cuarto a 12 y cuarto hola, muy buenos días, soy Alejandra, ¿con quién hablo? hola, soy otra vez Aries hola Aries, ¿qué tal estás, cariño? muy bien, mira dígame a un Virgo en el amor solo vale, pero dime, vamos a ver, Virgo que es un chico que te gusta, tu niño no, es un amigo un amigo, vale, ¿qué años tiene? 55 vale, piensa en Virgo vale, muy bien, venga vamos a ver piensa en este Virgo, cariño pero no te angustias tú ya has tenido buenas llamadas ¿o no? tú no te angustias, princesa, que la vida se vive una vez siempre digo que hay que asumir las cosas venga, vamos a ver este Virgo, Aries cuando tú quieras, me dices que pare ya este Virgo es un desastre está enamorado de una persona del pasado pero te dicen que ahora mismo no tiene relación sentimental, ¿verdad? sí está haciendo como intentando olvidar a una persona o tirando hacia adelante ¿qué vive? ¿en una ciudad pequeña, cielo? sí dicen que esta persona ahora mismo se encuentra con una situación donde que intenta tener algún tipo de pareja o tontear con algo pero te dicen que le marca todavía la carta de la soledad esta persona te marca que está enamorada de una persona que tiene casada o que de una persona que está a su alrededor tienes la carta del mago una persona que se va a poner en contacto inmediatamente con una persona o que va a ver a esta persona dicen que esta mujer está alejada de él te marcan que además tiene la carta de la torre como a que ha intentado romper con esta persona en diferentes ocasiones pero tiene una relación extraña ¿tú has hablado con él? es que soy yo la... no, tú eres la extraña vale, tú eres la extraña la relación extraña eres tú sí, aquí no ves cuando te pregunto por el amor ah, pues ahora te sale, mira, te sale lo mismo es decir, lo tienes como solo pero bueno, él anda intentando hacer otras cosas en su vida tiene la carta de la luna no tiene ninguna relación sentimental cara a las demás personas vas a tener un encuentro con esta persona ya porque él tiene ahora mismo en el pensamiento una carta de un encuentro con una persona con una carta de la emperatriz con alguien que esté casado y eres tú te dicen que intenta romper contigo también te voy a ser sincera porque no te digo que no es una relación de tiras y aflojas como una goma como yo digo, tú tiras, yo tiro, yo aflojo, yo quito, yo pongo pero también te dicen... ¿entendés a romper con él también? bueno, pues ahí no lo vas a conseguir aunque estéis rompiendo y aunque estéis en una situación vas a estar en pensamiento yo no te digo que sea una persona con la que vas a hacer una relación de estabilidad pero sí te dicen ahora mismo que la relación la tienes bueno, pues una relación de idas y venidas de bajadas, de no entendimientos pero esta persona, bueno pues tiene una relación contigo importante también tienes una carta muy buena que también te voy a decir que eso es muy bueno para ti que es una carta de que si tú si tú no le das cancha él no se sobrepasa no, 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 no o sea llevo ya muchos años conociéndolo y no él no se sobrepasa tenemos una carta que tenemos que a futuro si tú ahora mismo no me quieres ver yo te respeto eso es muy importante porque hay muchas personas que no tienen esa fiabilidad que verdaderamente son un poquito bestias por decirlo de alguna manera ¿sabes lo que te... no, aquí tenemos una carta muy importante la situación que ahora mismo si la tenemos parada la tenemos parada entonces dicen que tú ahora mismo él se mantiene como una persona es como si tú vivieras una ilusión a mí me gustas tú me conozco durante mucho tiempo tenemos esto pero si tú no me das esa opción yo me mantengo en... siendo respetuoso tú sabes que hay mucha gente que además cuando yo estaba en los programas de Madrid y todo esto que hablo no me entienden pero ahora estoy en casa tú sabes lo que es faltoso bueno, que allí no entienden lo que es faltoso no entienden lo que es bueno pues hay gente que ya sabes que puede beber que puede hacer otro tipo de cosas y es faltoso y este no lo es o este no dicen que está ahí recogido hay una carta que te dicen que bueno que en una situación él vive este sentimiento como esperando ahora mismo a que te llegues hay una carta que dicen que tú vas a ir a verlo o que lo vas a encontrar dicen que esta persona está ilusionado pero que también tiene una carta que también a veces se cansa porque dicen que bueno que al verte también con la otra persona y al ver que tú estás sin tomar unas decisiones o verte con otra persona tiene un sufrimiento importante tiene la carta de la estrella la carta de la fortuna lo vas a ver te marcan las cartas que es un sí puede ser que lo veas de casualidad o que lo veas con intención pero sí que te marca un sí te marcan una sonrisa y dicen que ahora mismo lo que no tiene lo que sabe es que no hay una relación de estabilidad le rompe un poco el corazón te dicen que ahora mismo sigue hacia adelante con la situación y él intenta intenta conocer a alguna mujer porque te dicen que es un soltero de toda la vida ¿no ha tenido hijos? no es que también está bastante solo también es entendible ¿sabes? hay muchas clientas que muchas veces me dicen que dicen es que mi pareja me dejó pero ya está con otra eso no significa nada los hombres además son diferentes es decir no pueden estar solos necesitan a mamá necesitan estar en una situación entonces que él en un momento dado no ve que esta situación va hacia adelante tienes la carta de la fuerza boca abajo y entonces la situación está un poquito estancada pero tiene cartas de sentimientos ¿no crees a Alejandra que te caga el viaje? tienes una llamada pero bueno también ahora mismo tienes una parada porque también te dicen que hace unos meses que no tenéis contacto o se enfadasteis o una interpretación una interpretación mala que hubo no sé yo no sé y sí te dicen cuando hables con él lo verás él hay una interpretación mala que tiene o una interpretación mala que tuvo o algo que en un momento no le gustó pero tú date cuenta también que si te pones ahora mismo en la piel de la otra persona es muy duro ver a alguien que tú quieres tú me entiendes y lo ves pasearse con otro ¿tú me entiendes? no sé por supuesto claro es que es muy duro que tú quieras a una persona y que veas que sí o sea no podemos pretender tampoco que las personas en un momento dado no tal porque sufren y claro él te está viendo paseando con el otro no tomando decisiones y tiene un sufrimiento por eso por eso quiero dejar la relación porque él haga su vida y él se acabe todo me parece muy bien yo te digo que por el momento no que por el momento seguís enganchados pero bueno es una buena opción porque no hay que ser egoísta y la vida solamente se vive una vez seguramente tengamos yo creo en la vida divina seguramente tengamos otra vida allí pero por el momento la que nos importa es esta entonces la carta que tienes es que él te ve te ve te ve con el otro para arriba y para abajo y claro si fueras tú pues imagínate lo que nos sufriríamos entonces bueno me parece muy bien me parece una gran y una persona estupenda lo que tú quieres hacer cielo dejarle un poquito de libertad para que le diga pero los pensamientos los tienes contigo un beso enorme guapísima gracias guapa hasta luego continuamos en ese directo 806-499-9880 yo me voy pero os amenazo a todos de que el lunes voy a estar aquí a las 11 y cuarto recordad en ese número de teléfono que ya tenéis que tener apuntado el 806-499-9880 os vamos a recibir vuestras llamadas porque es mi teléfono particular y yo trabajo con cuatro personas nada más así que podéis conocernos a todas si quieres tener una cita privada conmigo en Gijón y que descarnemos todas las cosas que tú necesitas 600-40-8139 muchas gracias a todos vosotros y que os amenazo que vuelvo el lunes un beso enorme Alejandra chau 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 chau